Si estás buscando playas con arenas estupendas, palmeras y aguas cristalinas, las playas de Lázaro Cárdenas lo tienen todo. Aventúrate a la costa michoacana y vive una experiencia inolvidable. Paraná, 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 Paraná. Paisajes increíbles, exquisitos manjares y el contacto con la naturaleza te esperan en Lázaro Cárdenas y sus playas. A 310 kilómetros de Morelia se encuentra el puerto Lázaro Cárdenas. Famoso por su desarrollo industrial y mercantil, la ciudad te espera para que pases unas vacaciones fuera de serie. Anteriormente conocido como Los Llanitos, en 1970 se le atribuyó el nombre de Lázaro Cárdenas, en honor al general revolucionario, quien fuera presidente de la República Mexicana. Fue a partir de la década de los 70 que la ciudad creció y se convirtió en un importante puerto. Las festividades más relevantes son La Feria de Marzo, una exhibición industrial, ganadera y agrícola que te mantendrá ocupado. Si tu pasión es la pesca, asiste a la competencia internacional del Pez Vela, en marzo y diciembre, con interesantes premios a los ganadores. Con un clima cálido todo el año, los mares de Lázaro Cárdenas te garantizan una temperatura agradable para el esparcimiento y deportes acuáticos. Las playas llenas de tranquilidad y color las hacen ideales para el descanso. Algo que existe en todo Lázaro Cárdenas es la hospitalidad de sus habitantes. Establecidos en la región, hay numerosos hoteles y restaurantes que esperan para atenderte y cumplir todos tus caprichos. ¡Quédate con nosotros! Enseguida te mostramos las maravillas que guarda para ti la costa michoacana. Comencemos nuestro recorrido dirigiéndonos a Playa Jardín y Playa Eréndira. A tan solo 5 minutos de la ciudad, Playa Jardín y Playa Eréndira ofrecen al visitante un lugar para descansar frente al mar y saborear deliciosos platillos. En sus enramadas encontrarás el mejor servicio, amplios estacionamientos y menús que se ajustan a varios presupuestos. En temporada de Semana Santa podrás disfrutar de festivales musicales en estas playas. Continuamos por el Corredor Turístico, donde una vista sin igual nos lleva a nuestra siguiente parada. Barra Santa Ana, un estero que te acerca de manera sorprendente con la naturaleza. Más adelante se encuentra Barra de Pichi, lugar encantador donde conviven la vegetación exuberante y varias especies de aves. Aquí, por un precio muy accesible, podrás realizar un paseo en lancha y tomar varias fotografías de la asombrosa madre naturaleza. Nuestro viaje toma forma y nos lleva a Playa Azul. Con una vasta extensión de playas, servicio de enramadas, mercado de artesanías, hoteles y sitios para la vida nocturna, Playa Azul es un lugar para quedarse. Cada año recibe a numerosos visitantes en temporadas vacacionales, destacando Semana Santa y el Festival de la Tortuga de Importancia Internacional. Visita Playa Azul en octubre y disfruta de la mágica sensación de liberar una tortuga y observarla como alcanza poco a poco su nuevo hogar, el mar. Además, la exposición en la plaza te permitirá conocer más a las distintas especies de tortugas que vienen a desobar a nuestras playas michoacanas. Puedes terminar tu día intenso en un bar justo a la orilla de la playa. Barra del Tigre A cinco minutos de Playa Azul, este sitio cuenta con atractivos naturales. A menudo encontrarás varias especies de aves que se alimentan en este estero. Te recomendamos visitar al buque europeo que quedó encallado hace años, el famoso Betula. La carretera costera nos lleva ahora a nuestro siguiente destino, Las Peñas. Playa en donde comienza el litoral rocoso, cuenta con enramadas y estacionamiento. Además, un resort que te consentirá con excelentes habitaciones con vista al mar. Es definitivamente una playa que no puedes dejar de disfrutar. Chuquiapan, un sitio de plena tranquilidad, ideal para los que buscan descansar. Chuquiapan cuenta con acceso pavimentado y enramadas que te servirán comida marina de excelente calidad a muy buen precio. Playa Soledad Una playa de encanto. También cuenta con enramadas, acceso pavimentado y miradores en riscos para captar fotografías impresionantes. Su expo arena en el mes de octubre, con muestras folclóricas llenas de color y zones típicos ejecutados por los lugareños. Caleta de Campos Caleta de Campos, un paraíso de bahía. Es la playa preferida por los niños debido a sus apacibles aguas. Aquí podrás alojarte en los diferentes hoteles que están establecidos en el lugar. Y si crees que te vas a aburrir, no te preocupes. Hay muchas actividades que puedes practicar aquí. Natación, pesca, paseo en banana, jetski, comer lo mejor en pescados, mariscos y la exquisita langosta. Explora las profundidades en buceo snorkel, presenciando el recién hundido navío para la formación de coral. Nexpa Si lo tuyo es la aventura, no lo pienses más. Nexpa te espera con mucho que ver y hacer en sus impetuosas olas, que son escenario de competencias nacionales e internacionales de surf. Además de conciertos con importantes bandas de reggae, rock y ska. Para tener unas vacaciones inolvidables, disfrutando sol, playa, aventura, ecología, cultura y tradición, no hay mejor sitio que las maravillosas costas michoacanas. ¡Adiós!